¿Qué es el registro de inversión extranjera directa? Tenemos tres instrumentos que son muy potentes. Uno, el registro de inversión extranjera directa, donde nosotros podemos tener realmente una estadística de todos los aportes que han venido de los inversionistas desde el exterior hacia el país. Tenemos a los convenios de estabilidad jurídica, que son contratos leyes donde le brindamos garantía a los inversionistas para que ellos puedan tener predictibilidad en sus inversiones. Y el tercero es la recuperación anticipada del IGB. Es uno de los últimos, pero el que tiene actualmente mayor difusión y mayor auge. ¿Por qué? Porque es un beneficio financiero, que realmente es muy potente para los inversionistas porque le permiten un apalancamiento para el tema del desarrollo de sus proyectos. El régimen de recuperación anticipada del IGB consiste en la devolución de todas las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción que haya realizado el inversionista durante la etapa preoperativa de su proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el IGB que pagó producto de dichas adquisiciones se le va a hacer devuelto en forma inmediata, sin tener que esperar a que entre en etapa operativa dicho proyecto. Es importante la promoción de la recuperación anticipada del IGB porque va a brindar al país la obtención de nuevos proyectos de inversión, además en un corto plazo. Dos, va a haber la generación de empleo. Tres, vamos a poder tener mayores recursos porque vamos a captar mayores impuestos. Esto va a generar nuevas inversiones y también vamos a promover la competitividad y la productividad. El beneficio principal que brinda la recuperación anticipada del IGB a los inversionistas es la obtención de este beneficio financiero debido a que van a poder obtener liquidez en forma inmediata producto de los IGB pagados de sus adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción. Al no tener que esperar entrar en etapa operativa, ellos pueden cobrarlo mensualmente y ellos pueden reinvertirlo nuevamente en dicho proyecto para poder culminarlo prontamente. A su vez, le va a permitir que puedan tener el beneficio de cuando vayan al Sistema Financiero Nacional tener este apalancamiento financiero o tener mayores facilidades para poder obtener los préstamos o financiamientos para sus proyectos. Quienes pueden acogerse a la recuperación anticipada del IGB son todas las personas naturales o jurídicas que generen renta de tercera categoría. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú